Realizan congreso de Morena en Tlaltizapán. Este sábado 18 de septiembre de 2021 se llevó a cabo en Tlaltizapán de Zapata, Morelos, el primer congreso de coordinación con la Organización Nacional del Poder Popular, Unidad Patriótica. Acompañaron representantes de estados vecinos, así como compañeras y compañeros de Morena, Morelos, entre ellos Diana Patricia Figueroa Núñez, síndico municipal electa de Tlaltizapán.